Amigos ya estamos listos, hoy aquí en Ron Marmotos y Refacciones, en nuestra casa matriz, por supuesto calle Fresno 1806, visite nuestra sucursal, avenida Avila Camacho 3017. Iniciamos con ofertas y promociones en esta semana, que la aventura off-road está a todo lo que da, vámonos al vallartazo, vámonos a la aventura y tenemos todo lo que necesites, por ejemplo manejamos los mejores bidones de gasolina a precios extraordinarios, a veces por un galón de gasolina te quedaste por ahí en el cerro, ven y llévalos porque tienen precios sensacionales, nos acaba de llegar toda la nueva línea de guantes, diversas aplicaciones, todos los colores sumamente cómodos y siempre los mejores precios, en Gogles manejamos las mejores marcas, ven y date una vuelta porque están volando, tenemos los cascos para enduro, para cross, para off-road, así como los impermeables para que no acabes ensopado en la montaña, cubre puño los mejores son universales para todo tipo de motocicletas, cuatrimotos y los precios siempre extraordinarios, nos acaban de llegar toda esa nueva línea de jerseys en las mejores marcas, todos los diseños y precios siempre los mejores en cualquiera de nuestras dos sucursales. Bueno amigos pues continuamos con ofertas y promociones aquí en la casa matriz de Rogmar, tú que quieres personalizar tu motocicleta, tenemos las mejores direccionales en LED, así como High Power LED Lights, claro las mejores Tech X2, los precios son únicos en cualquiera de nuestras dos sucursales, en cascos manejamos toda la gama, todas las aplicaciones y tenemos una super oferta para ti en el casco Nolan N104, precio pago con tarjeta de crédito y meses sin interés es $5,325 pesos, precio pago de contado en efectivo $4,999 pesos, nada más. Queremos presentarte otra gran promoción, este esqueleto con casco lo tenemos para ti en tan solo $1,100 pesos, si escuchaste bien $1,100 pesos, promoción válida en nuestras dos sucursales. Y para tu motocicleta de trabajo, tenemos una de las mejores llantas por supuesto, la Pirelli Super City, en medida $2.75.18, $90.90.18, si compras el juego te lo vamos a ofrecer con un 20% de descuento, ven y visita nuestro sitio web rockmar.com.mx, regálanos un like en nuestras redes sociales y ya sabes que tendrás ofertas y promociones antes que nadie.